Buenas noches, aunque ya la mayoría lo conoce, aquí tenemos a Héctor Ramón Barrio, él ha venido aquí a mostrarnos el garrote estilo palo sangriento del maestro Félix García, y con esto vamos un poco por concluidas las jornadas, muchas gracias a todos por haber colaborado, la verdad que no ha habido muchos medios, pero esperemos que en próximas ediciones se hagan de manera mejor y que se pueda echar para el tipo de palo en la palma. En concreto, para dar respuesta a cualquier tipo de inconvenientes a la hora de traer a alguien de otro continente, otro juego de palos que no sea Canarias, decir simplemente que Canarias está relacionado de una manera absolutamente indiscutible con Venezuela, que tiene unos vínculos terribles por aquel país en todos los sentidos, desde hace 200 años, 300 años, el tributo en sangre antes prácticamente desde que se conquistó Venezuela, el territorio aquel, allí hay ingenios participando en los procesos del país. Más allá de una afirmación chauvinista barata de decir que el garrote venezolano proceda del palo canario y que ven aquí, o sea, una relación de intentar ser un vínculo que, o pecarlo que no pueda asistir, es posible que pueda tener algún tipo de relación con lo nuestro, y no como una superioridad, o decir que puede venir de aquí, o puede venir de Acuyá, o lo que sea, sino simplemente establecer esto como uno más de los brazos que en el mundo y por el país, los encuentros que podía tener el arte nuestro con el arte de ellos, como un pueblo hermano que somos, del pueblo venezolano, y eso es un orgullo para cualquier isleño, para cualquier persona que me paga. Pues nada, él va a dar una conferencia sobre el garrote, y con esto doy por cumplida la jornada. Un aplauso para él por encontrarse. Bueno, más que una conferencia, lo mío es un conversatorio, o puede ser llamado como ustedes quieran. Y aclarado de esto, yo quiero agradecer sinceramente a Pedro Pérez, que con lo poco se ha podido hacer bastante, porque que esté aquí el amigo Alejandro Rodríguez Buenafuente, quien me antecedió en la noche de ayer con la charla, y que esté la gente del colectivo también representado por Edwin, y Ney, y otros más que se me escapan, bueno, es algo grandioso, y todos los que han participado, la gente de Araguaia, todo ha sido bien bonito, agradable, y sencillo, y a la vez ha generado bastante fruto, porque de aquí espero, y es mi deseo, que se vayan generando otros encuentros. A Pedro Pérez, al maestro Carlos Molina, mis mayores agradecimientos por la relación que hemos iniciado de amistad, y la relación técnica, el agradecimiento por las sugerencias que le ha hecho a mi alma, y yo las acepto con humildad. A la señora madre de Pedro, que nos ha preparado una comidita bien buena, al Grupo Araguaia, al Ayuntamiento del Paso, ¿cierto, Pedro? Sin ellos no hubiésemos podido venir Alejandro y yo, porque han ayudado en lo que ha sido el transporte y el alojamiento. A todos los presentes hoy acá, de verdad agradecidos también, porque van a escuchar un poquito de mí, de mi impresión, de mi particular impresión personal, lo que veo como es, como siento yo mi arte, el juego del garrote mensual, o como se llamó en algún momento, el noble arte del juego del pago. A la gente del colectivo, vuelvo y repito, a Alejandro y a él, por estar aquí presentes, y quienes en el 2014 fueron quienes me invitaron para asistir al encuentro y al Congreso Internacional del Juego de Espaldas que se realizó aquel año, por permitirme venir a las islas, y por fin, luego de 21 años queriendo venir, pude venir en el 2014. Y bueno, ese 2014 para mí sirvió de ver un poquito más la relación que muchos, algunos allá en Venezuela dicen que tiene el juego del palo venezolano con el origen canario, entre ellos el maestro Eduardo Rosanoja, mi maestro, mi primer maestro, y bueno, por allí oyendo cómo se expresaban los jugadores de acá, cuando conocí también a Don Eduardo Ramal, a John y a su grupo, la gente que he conocido del juego del palo en Tenerife y algunos de Gran Canaria, entendí, o sea, pude reafirmar un poco más que por la jerga, por el vocabulario que utilizan acá y nosotros allá, en nuestro juego respectivo, debe existir una relación. Bueno, a la Asociación Canaria de Garrote Venezolano que se está formando, a los miembros de la misma, a Santiago Díaz Bacallado, a Jonathan Reyes y Fran Hernández, quienes ahorita en el 2016 están, iniciaron la conformación, por aquí está el representante legal. Bueno, vamos a darle paso a esto. Por ejemplo, usted a lo mejor piensa que lo que le voy a decir es mentira, pero es una verdad del tamaño del sol. El juego de palos tiene una música secreta que solo la pueden oír aquellos a quienes el juego se les ha metido en la sangre. Por eso cuando ustedes vean a dos hombres jugando como es, echándose el recio y el cuerpo, quédense calladitos como si estuviera en una iglesia, porque esos hombres están como transportados a otro mundo cada vez que los garrotes chocan, cuando zumban cortando el aire, cuando soplan la carne tan desequita que da grima, en fin, cuando uno llega a imaginarse si será que esos palos tienen vida y se mueven solos como si en vez de ser dos hombres jugando palos, fueran dos palos jugando hombres, o como si esos hombres respiraran por los garrotes. Todo eso hace que el garrotero sienta por dentro un canto mágico que es como una mezcla antiquísima de gritos de guerra, rechinar de cadenas, ondear de banderas, silencio de muertos. Es un eco que surge de lo más puro de la sangre, conquistas, colonias, esclavitudes, dictaduras, cárceles, libertades, guerrillas, muerte. Sobrevivir, sobrevivir, sobrevivir. Los huevos de palos son una reminiscencia ancestral de las violencias que han forjado a las patrias. Y eso, señores, eso es sagrado. Esto que acabo de expresar, de poner, es una prosa escrita por Eduardo Zamora, mi primer maestro, y quien me inició en el estilo curarigüeño. Y cuyo maestro es el maestro Mercedes Pérez, que antier 29 de septiembre cumplió 13 años de muerto. En estos momentos estuviera 99 años de edad. Un poquito de historia. Bueno, Venezuela, no tengo la memoria que tiene el amigo Alejandro Rodríguez Buenafuente con las caras fechas, le digo que creo que fue en el segundo o tercer viaje de Colón, se descubrieron las costas venezolanas y de ahí comenzó la historia. Un poquito de historia del juego garrote o un poquito de referencia de lo que puede ser el juego garrote en Venezuela, es que Mercedes Pérez decía, para comenzar por acá, el juego del garrote, el juego del palo es uno solo, porque los palos van al cuerpo y el cuerpo es uno solo. Esa es una frase que él siempre llevaba en los labios. Mercedes Pérez, para él, no existía el estilo, todo era lo mismo. Y yo considero, estoy más o menos de acuerdo con él. Lo que pasa es que la diferencia de los estilos en las escuelas es que cómo comenzamos a enseñarlo, cómo se inicia, cuáles son los valores técnicos. Por ejemplo, el estilo curarigüeño es un estilo donde es un choque constante de palos y de bloqueo, bloqueo con el mismo palo. El estilo, por ejemplo, el curarigüeño comienza por los palos de la cabeza y los primeros, los palos básicos terminan en los palos de la pierna. Hay maestros que en vez de enseñar a defenderse con la mano, con el palo, perdón, empiezan a enseñar a defenderse con la mano. Y así habían escuelas en el Tocuyo, en la ciudad madre, la primera ciudad de donde se comienza el desarrollo, la colonización de Venezuela. Entonces, allí en el Tocuyo las escuelas que existen, algunas escuelas, no enseñan, lo primero que enseñan es a defenderse con la mano, ¿verdad? Un juego desarmado como llamamos nosotros. En cambio, en el juego curarigüeño, la defensa se hace con el palo. Hay otros estilos que comienzan la enseñanza de la defensa con el palo, con el con la defensa con los primeros ataques son por abajo y también lo hacen con la defensa con el palo, pero los primeros ataques son por abajo hasta la cabeza. El estilo curarigüeño, por ejemplo, no hace uso del cuchillo. Y ustedes dirán, ¿para qué? Pero bueno, esa era parte del arte del juego de rote, el manejo del cuchillo, del palo y del machete. En la mayoría de las escuelas se hacía eso, pero en este estilo no viene, no hay ese aspecto técnico. El siguiente, el segundo estilo que yo aprendí fue el palo sangriento. Yo comencé este estilo, el estilo curarigüeño con Sanoja y con Mercedes en el año 89 y posteriormente en el 2000 yo empecé a estudiar con el maestro Félix y su alumno más avanzado Manuel Rodríguez y empecé a estudiar palo sangriento desde el 2000 hasta más o menos 2009, 2010. Es un estilo que hace uso del palo, hace uso del cuchillo, hace uso del machete y tiene juego de manos vacías. El juego de la mano lo tiene el juego del estilo del maestro Félix García. Esto es un poquito para aclarar, para ir entrando en detalles técnicos. En el estilo curarigüeño del maestro Félix García, para los sangrientos, el maestro Félix García se hace uso constante de un recurso que se llama las líneas. Las líneas son la combinación de uno o de dos o más palos, dos, tres, cuatro palos, abajo, al medio, arriba, o arriba, abajo, al medio, ataques horizontales y se usa como en todos los estilos de Bogarrote, se usan las dos manos, se ataca por ambos flancos, tanto el derecho como por el izquierdo o con la mano derecha y la mano izquierda y eso de la línea es un recurso que sirve cuando el jugador o el aprendiz se está iniciando en el juego, se le dice, vamos, ya tienes tantos palos básicos, entonces comienza a, vamos para que empiece a jugar, le dice el maestro, a uno lo invitan a jugar, entonces uno empieza a hacer una pasadita de pago, entonces cuando el maestro tiene su visión, su vista, su observación particular de algún detalle, algún error que le ve a uno, entonces le dice al más avanzado, mira, me le vas a dar esta línea, o sea, le vas a dar la línea morocha o la línea de la repetición en la cabeza o le vas a dar la línea de Emilio, son nombres particulares, le vas a dar la línea de la etapa chorreada, la línea de la etapa corrida, cosas así, porque el maestro detectó un error y entonces ese recurso de la línea es para que el instructor, el monitor te lanza dos, tres palos y tú lo vas a repetir igual, ataques y defensas, es un poquito difícil de explicarlo, no sé si me lo pueden entender, pero es un recurso y es una manera que tiene el estilo palos sangriento, no lo usa el estilo corrigüeño, el estilo corrigüeño es vamos, echándote vamos y ya, o sea, y quítatelo, ok, los aspectos técnicos como les estaba mencionando, el juego de garrote comenzando por los desplazamientos, saben que nosotros tenemos, usamos la figura del cuadro para la enseñanza, el cuadro puede ser como lo vieron algunos esta mañana, un cuadrado de caras de igual distancia tamaño con una X en medio, ese particular del estilo palos sangriento, pero en el corrigüeño, que es el otro que yo puedo hablar con propiedad, es una cruz, entonces, uno se coloca en la línea del medio, el compañero adelante y uno aquí atrás, al frente, nos colocamos uno al frente del otro y empezamos a hacer los ejercicios pertinentes, las pisadas o desplazamientos, las pisadas entre comillas, que son los desplazamientos, en el corrigüeño básicamente se utilizan cuatro pisadas, que son la franca, la o normal, la cruzada, el cuarteo y la botante, no sé si el amigo Edwin me pueda acompañar más adelante cuando te pida ok, en el estilo, esas son las cuatro pisadas del estilo corrigüeño, los desplazamientos son muy útiles en cada caso particular que podamos hacer los ataques, los ataques y las defensas, todo tiene, todo es un mundo de combinaciones que se hacen allí, los desplazamientos son variados en todos los estilos, los ataques básicos son seis, el ataque a la cabeza, el ataque diagonal, vertical descendente, diagonal descendente, horizontal, diagonal ascendente, vertical ascendente y la estocada o dirección frontal que es lo que llamamos puya o puya o puya. Otro aspecto técnico que tiene el juego de garrote que ustedes lo han observado, lo que han asistido en los talleres es que usamos ambas manos y nos defendemos tomando el palo, utilizando el palo nos defendemos con el palo con ambas manos o nos defendemos a mano vacía como ya lo hemos dicho y la mano y la mano no solamente sirve para para defender también sirve para atacar porque puede haber golpes directos a la nariz a aquí al mentón o a la traque puede haber los puyonazos a los ojos que son muy demandados o exigidos por el maestro Mercedes cuando nos enseñaba nos decía pinche a los ojos si se descuide a su compañero y habría que estar siempre alerta con que el compañero le fuera a dar un pinchazo en el ojo otro aspecto del uso de las manos es que bueno se hacen agarres se hacen bloqueos pero son muy mínimos los agarres llevan a a las proyecciones se pueden hacer estrangulamientos porque luego de realizar un desarme que se hacen vamos a los estrangulamientos o a las proyecciones a la barril y las patadas se usan pero son hasta la rodilla un jugador de garrote no se expone a lanzar una patada a nivel de la cintura porque si sabemos defendernos de un palo que viene en sentido ascendente vertical ascendente imagínense ustedes que si nos lo quitamos que es tan rápido más rápido más fácil sería quitarnos una patada que no tiene tanta velocidad como lleva un palo hay un aspecto técnico o un detalle técnico que se perdió en la mayoría de las escuelas en Venezuela y es el juego acostado de eso siempre se ha mencionado que había maestros que se acostaban en el suelo y le pedían al alumno más avanzado que estando él acostado en el suelo le lanzara palo o en algunos casos le lanzara machetazo y hay historias anécdotas de algunos maestros que se mantienen esas historias esas anécdotas sobre la destreza que ese maestro exponía frente a los ataques y estando acostado eso se perdió que nosotros sepamos quizás el último que lo tenía era Pedro Torrealba el querosonero era un vendedor de querosén y murió hará cosas de tres años pero él era un hombre como la mayoría de los maestros de Venezuela del juego del palo era un hombre demasiado cerrado no le gustaba compartir sus técnicas y Miguel Ángel Cordero el doctor Miguel Ángel Cordero que es jugador del estilo curarigüeno trató de acercarse a él o sea lo conoció se acercó conversó con él pero no pudo ser posible que le diera información sobre ese juego bueno ya les he hablado de estas dos escuelas de estos dos estilos también tenemos que hacer mención un poco del estilo de las siete líneas Pedro si me puedes ayudar con la foto que está allí la que está abajo a la derecha de esa esa esta es la escuela de León Valera ese es el logo que ellos tienen esta escuela que es la escuela de las siete líneas su último gran maestro que lo teníamos con nosotros era el maestro José Felipe Alvarado y esta esta escuela es del del tocuyo su desplazamiento su técnica son parecidas a las del paro sangriento ellos estuvieron aquí en el 2003 Alejandro 98 a mí mire 2003 solamente en el 2003 hasta ahí hasta el 2003 y en el 2011 2007 2007 2007 en el 96 2006 y 2007 fue el año que fue el título de Marcos el no el segundo año de la una una sí sí bueno Arjimiro González Pascual Sanfino y el otro amigo que ahorita ahora mismo no recuerdo el nombre sí y bueno son son escuelas del tocuyo esto tiene tiene muy probable origen canario porque Juan Menero era canario su hijo león valera era tocuyano hijo de canario aprendió bastón inglés en las orillas del lado de Maracaibo y luego desarrolló un estilo propio en el tocuyo aprendiendo con jugadores y algo que le enseñó su padre y esto por aquí quiero decir algo el juego de rote venezolano si bien el tocuyo tiene una alta representación de jugadores en lo que a la historia del garrote venezolano se refiere cuando nosotros hemos leído los libros de Alejandro García Maldonado de Rómulo Gallego de Huller Pietri de Francisco Herrera Luque comprendemos que el juego de rote no es solamente tobullano no es solamente larenza las referencias bibliográficas que tenemos son que el juego de rote estaba en toda el sol es más yo me atrevería a decir que el juego de rote es tan larense tocuyano como llanero porque Francisco Herrera Luque en su libro Bob es el uro gallo José Tomás Bob el caudillo llanero de origen asturiano formado como en una carrera de de aguana de cuestiones marítimas aquí en España en la península la corona lo envía a Puerto Cabello y por un asunto que tuvo problema porque se unió o apoyó las acciones delictivas de unos contrabandistas fue enviado al pueblo de Calabozo en el llano y ahí comienza su historia y ahí se forma como 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 caudillo como líder militar de un de un de un ejército que iba de los 7.000 a 10.000 llaneros y ese libro que escribe Francisco Herrera Luque Bob es el uro gallo en una 10-15 líneas en la página 286 y pasa a la siguiente a la 287 en la edición que yo tengo menciona la pelea de Palo una danza macabra entre dos hombres y eso es juego derrote y está desarrollado por llaneros y esos eran los hombres que persiguieron que seguían a Bob combatieron a favor de la corona española luego de la muerte de Bob estos llaneros pasan a formar parte del ejército de José Antonio Páez que como ustedes saben tienen una relación con la isla de Tenerife y Páez segundo después a Bolívar estos mismos llaneros son los que pasan las cumpras andinas y continúan hacia la liberación de otros países como Colombia Ecuador Perú y lo que después vino a ser Bolivia y en algunos libros hay un libro de García Márquez de Gabriel García Márquez que habla de cómo eran cómo andaban esta gente estos llaneros que andaban con un palo un machete un cuchillo andaban descalzos andaban sin camisa simplemente portaban un pantalón iban detrás del ejército formal o sea de los soldados con uniformes y detrás iba este grupo de civil que puede ser también como dice él que siempre me ha hablado de las milicias a lo mejor formaban parte de las milicias a lo mejor el juego de garrote tiene algún oriente de las milicias pero volviendo al tema esto lo que quiero decirle es que el juego de garrote estuvo presente en toda Venezuela Alejandro García Maldonado lo menciona en el libro uno de los de Venancio que es la historia ese libro de Miguelito Herrera y esa de Miguel Herrera que era un edecán de Venancio Pudaro un caudillo zuliano que trató de separar el estado de la provincia de Zulia del resto de Venezuela y ese libro en tres capítulos sobre todo uno que se llama Aventura menciona el juego del palo en Zulia en Maracaibo en lo que era el poblado del Saladillo que ahora forma parte del casco Maravino allí se desarrolla la historia del juego de garrote de Miguelito Herrera como tirador de vera entonces lo tenemos en el Zulia en el occidente lo tenemos registrado en el centro occidente lo que es Lara Falcón el estilo curarigüeño según las investigaciones de Arjimiro González vino fue desde el estado Falcón en las manos de San Blom Vázquez hasta Carora Carora Curarigüeño por eso que se llama curarigüeño porque Curarigüeño es un poblado del municipio Torre cuya capital es Carora a finales del siglo XIX llegó este señor San Blom Vázquez desde el norte desde el Falcón llevando el juego de Garrote falcóniano que después se hizo llamar curarigüeño tenemos lo que le hemos dicho los llaneros entonces esto lo menciono porque hay que hacer valer la verdad el juego de Garrote muy bien está representado como algo tocuyano en el baile del Tamunangue en la batalla del Tamunangue para mí fue fue algo grandioso cuando lo descubrí que eso era la renza y tal pero después con el tiempo uno va sabiendo cuál va descubriendo las verdades y la verdad hay que ponerla porque no podemos ser tan egoístas y decir yo como la renza no puedo decir no soy la renza tengo que decir la verdad he leído porque siempre he sido un curioso y un amante de mi arte y voy descubriendo cosas cada día más en el segundo encuentro de 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 que se realizó en el teatro terrestre carreño uno de los más grandes que hay en Venezuela o el más grande en el 2015 en julio del 2015 hicieron presencia la la gente los chicos de los muchachos de San José de Guaribe un pueblo del estado guarico que está al sureste de Caracas y ese pueblo llaneo y demostraron algo de lo que aprendieron de unos ancianos de allá y gracias a eso hemos podido comprobar efectivamente que la la presencia de Hugo Garrote es en toda Venezuela hasta en el estado suple y volviendo a la origen yo si creo que el juego derrote por la gran relación de que existió entre Canarias y Venezuela como también lo hubo con Cuba lo hubo con Puerto Rico y República Dominicana quizás con Colombia es muy probable también el juego derrote tenga un origen canario pero es una construcción venezolana como ya se lo he dicho y y tiene influencia posible una influencia negra porque los negros también tenían su bado de pago y los negros fueron a a cumplir fa fa fueron a hacer trabajos en Venezuela como esclavos y hicieron la cultura negra está muy 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 arraigada dentro de la venezolana sobre todo la parte norte la costeña y esto también pudo haberse rido Venezuela es un país mestizo y el juego de rote es un juego mestizo pero yo considero que el primer origen el origen básico es canario por lo que les expliqué que vi en 2014 y eh otro aspecto que quería decirle bueno vamos a la foto Pedro la primera vas dando con el con el cursor para que vamos moviendo un poquito a ver Eduardo Zanoja año 1982 descubre conoce al maestro Mercedes Pérez lo conoce a través de el amigo Humberto Urgo Humberto Eduardo Zanoja eh daba en el pueblo de Cabudales en la mata de Cabudales daba Kung Fu arte marcial de China eh se acerca a él el Humberto Urgo y entonces le dice que a él le gustaría aprender lo que él enseña para agregárselo al juego de garrote del maestro Mercedes Pérez y ¿quién es el maestro Mercedes Pérez? ah bueno es mi maestro que me enseña un papá y tal qué sé yo y por allí comenzó la historia Pedro no tengo como hacer el cambio me podría llorar en eso a la siguiente entonces Eduardo Sanoja conoce a Mercedes Pérez que ya lo vieron en la primera foto y en el año 84 escribe este libro que hemos tenido en nuestra mano yo tengo un original de él y es el primer libro que se escribió sobre el juego de garrote venezolano ahí dice juego de garrote de la agencia el método venezolano de defensa personal y por lo que ya les puse porque nos hemos animado a leer nos hemos dado cuenta y por todo lo que hemos visto descubierto por toda la información que nos ha llegado de que esto no es tan cierto el juego de garrote venezolano por todo el territorio hasta en el estado pure colindando al sur de Venezuela colindando con Colombia la siguiente esto es un libro interesante leer luego en compañía Eduardo Rosano en compañía de la que fuera su esposa para aquel momento Irene Serpa escribe el el garrote de nuestra letra allí se hace una una recopilación de de letras de canciones de poesía de prosa de de artículos de prensa de de historias de anécdotas sobre el juego de garrote se hace una una se hace una descripción de cómo se teje el garrote la primera descripción escrita de cómo se se empata un paro está en ese libro eh es un libro eh muy rico Eduardo Rosanoja tiene muy buena escritura muy buena letra muy buena muy buena tinta para expresar sus ideas siguiente bueno y por supuesto en mano de en compañía de Irene que también es licenciada en letra después tenemos esto el el juego de garrote el juego de palo juego de garrote que acá yo lo tengo conmigo es una una guía bibliografica para su estudio cuando ustedes gusten yo se lo puedo prestar hoy mismo para que lo podamos observar y aquí en ese libro eh la bibliografía reúne los libros donde se menciona el juego de garrote venezolano eh la hemerografía todos los artículos de prensa hasta desde un desde desde una fecha hasta lo lo que pudo recopilar Eduardo Sanoja para el momento de la publicación de este libro después eh tenemos aquí también algo de filosofía que aparece en el libro del juego de garrote la lencia eh hay un artículo que escribió él allí que se llama los guardianes del tesoro y ese artículo fue escrito en Tenerife el 2 de mayo del año 96 él allí se inspiró estuvo observando las cosas pensando y tal y escribió un poco sobre esto hace un ligero gozo del juego del palo venezolano eh hace una descripción del juego posteriormente Eduardo hace su presencia Arjimiro González el buen amigo Arjimiro González eh un hombre humilde eh la gente le dice tocuyano pero él no es de tocuyo él es humo caro alto siempre lo ha aclarado pero humo caro alto humo caro bajo eso es parte de tocuyo y y Arjimiro debo reconocer que por Arjimiro también estoy aquí estoy con ustedes Arjimiro excelente amigo muy curioso muy buen investigador Arjimiro tiene un valor inmenso dentro del juego de Rote de Solano porque él fue muy generoso con esa labor que hizo él sacó como lo decimos en Venezuela a la luz pública a muchísimos maestros que estaban en el anonimato sobre todo maestros del tocuyo de sanare de guarico que no es lo mismo decir guarico que guarico guarico es un pueblo guarico es una provincia un estado humo caro alto humo caro bajo el molino barbacoa carora kíbor barquisimeto Arjimiro en su libro los menciona porque los visitó los entrevistó compartió con ellos tuvo paciencia porque entrarle a un maestro de Garrote venezolano y ustedes lo han sabido aquí mismo en Canarias él no es fácil llegarle a un maestro de juego del palo tienen su reserva tienen su celo porque no saben quien es quien es ese individuo que viene acá a entrevistarme a querer hablar conmigo y Arjimiro tuvo la paciencia afortunadamente la aprendió aprendió creó un método no sé y fue conociendo a más maestros en la medida que pasaba el tiempo y todos esos maestros él les hizo un gran honor un gran honor en los encuentros de juego de Garrote en los festivales de juego de Garrote que se realizaban en diferentes poblaciones que arrancaron por allí creo que en el año 95 96 y se realizó un primer encuentro en el año 98 en Barquisimeto en el Domo Bolivariano en el cual tuve el honor de conocer o por lo menos de verlo en persona a a don Ángel González Torres y al amigo Alejandro que fueron de Canarias desde aquí de Canarias hasta allá y todo ese movimiento del juego del palo en Venezuela si bien Zanoja comenzó con la investigación pero el que sacó a la luz pública el que presentó a todos esos maestros se llama Arimiro González ese trabajo de Arimiro es un trabajo generoso Arimiro es un hombre generoso un hombre humilde un gran hermano porque nosotros nos llamamos hermanos es un hombre que sigue a pesar de a veces que ni dinero el estado le da el hombre sigue trabajando dando talleres del empatado que me ha costado un poquito sacar este palito por aquí que tengo empatado que es el empatado ya les voy a decir cuando se lo venga ah con razón me jugaron me jugaron kikirihiki como decimos en Venezuela gracias entonces esta es puñadura que se le llama allá empatado esto es uno de los talleres que Arimiro bueno él está allí con unos palos empatados que son típicos del baile de la danza del taronangue o zones de negro que se desarrolla los 13 y en el año se inicia la celebración a San Antonio el 13 de junio a San Antonio de Pago y esos bastones que tiene allí esos garrotes debidamente hermosamente empatados y con esos floreados que llevan son los típicos que se usan en el baile del taronangue y allí está Arimiro mostrándolo ese fue un encuentro el primer encuentro de garrotero que se realizó en el 2013 en el museo de barricimento y allí compartimos escenas Arimiro Manuel de Ligue Winston Hidalgo y mi persona y entonces él está hablando allí del 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 empate y hablando de los de los maestros ancestrales y todo eso la siguiente Pedro y estos son los libros este fue uno de los primeros libros de Arimiro el juego de Arroyo sigue Pedro por favor disculpe y fue desarrollando esto que tenemos aquí la enciclopedia autodidacta del juego de garrotero venezolano ustedes la pueden descargar por internet pueden meter eh colocar escribir enciclopedia autodidacta el juego de garrotero venezolano y les va a aparecer en google o en cualquier otro buscador perdón señores un momentito van van a haber eh eh algunos links donde ustedes pueden descargar estos 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 libros en pdf y creo que este si este es el primero continúa Pedro por favor este es el segundo donde este es el tercero alguien que me ayude tomo segundo si tomo segundo y a esto le sigue un déjala ahí un un tercer tomo eh que reúne las historias de los diferentes maestros y es más histórico que el que el segundo es más más actual en la historia y está por preparar un cuarto pero por el asunto de que está con los talleres por el asunto de que ha escrito un libro sobre el golpe larense el golpe tucuyano ha dejado para para tiempos posteriores el el la la preparación y futura edición del del cuarto tomo voy a comenzar bueno antes de de mencionar de hablar un poco a partir del maestro Don Lerio Ortiz eh muestro del libro editado por la editorial el perro y la rana del gobierno nacional de Venezuela y es el manual básico del juego garrote venezolano eh escrito por mi amigo Winton Hidalgo Marquez Vázquez él eh se inició más o menos en el año 91 92 eh profesor universitario es docente y escribió este manual este sencillo manual que se ha editado en en se ha lanzado en varios tirajes de miles de ejemplares lo se vende a precios muy muy económicos en Venezuela la gente esto ha servido para difundirlo para difundir nuestro arte eh es una referencia escrita en cuanto a las técnicas pero las técnicas nada más leerlas ustedes lo saben no se pueden aprender pero pero es un buen referente en el aspecto escrito de las técnicas y y yo yo hago aquí un homenaje a este trabajo de Houston eh hablando de Arimiro volviendo a hablar de Arimiro el colectivo universitario Palo Canario editó el regreso del Palo Chico a Canario de Arimiro Gonzalo una una referencia de la relación del juego del Palo venezolano con el origen canario y otro librito de Arimiro es La Veña de San Antonio esto Arimiro uno de los autores hay tres autores más y realmente es un es la edición de un trabajo de de un átesis de grado que se hizo se convirtió de lo académico a lo editorial y aquí lo tenemos el maestro Odirio Ortiz uno de los grandes maestros del juego Garrote venezolano llevó el Garrote a diferentes latitudes murió de 104 años de edad tuve la dicha de conocerlo tuvimos la dicha de verlo vivo en el año 1993 el Museo Barguicimento gracias a la a la aprobación de la doctora Milagro Gómez de Blavia a quien se le presentó el proyecto para hacer una exposición sobre el juego del Garrote venezolano cuyos autores fueron Eduardo el historiador Eduardo Eduardo Rivero y el antropólogo Jesús Canelón estos amigos que practicaron un juego Garrote Eduardo Rivero es un jugador defenso un jugador que en su momento cuando lo practicaba bueno se destacó y se enamoró del arte y fue uno de los promotores junto a Eduardo a la doctora Milagro y al apoyo en general del Museo Barguicimento en el año 93 se desarrolló el noble juego del Garrote la exposición que inicialmente iba a ser junio comenzó el 11 de junio junio julio de ese año pero debido a que fue tanto la afluencia de personas en la asistencia también fue tan también acogido en el ámbito de la larense que se mantuvo hasta el mes de octubre y entre las personas que fueron asistieron allí estuvo el maestro Odilo Ortiz desafortunadamente no tengo fotos de él en vida pero cuando estuvo ahí en el museo me van a disculpar hago esta acotación la la el material que traía no lo no lo no pude disponerlo lo dejé en Venezuela siempre me 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 acompaño de estos materiales pero bueno esta vez se me escapó y tuve que preparar la charla bajando la fotito de internet y espero que les guste lo que les estoy brindando y que les sirva me sirva a mi para poderles referencia un poco a usted y esta foto que la la he publicado está en el libro del juego de la larense y es una foto que eh aparece allí y es de de Odilo Ortiz allí está escrita la historia de Odilo Ortiz y esto esta foto también está publicada en un blog que se llama el juego de rote venezolano un blog de que cuyo ministro soy yo y allí coloco la historia del maestro Odilo Ortiz lo que él le contó a los otros la siguiente Odilo Ortiz en Medellín con con su compañero eh Pérez se me olvida el nombre disculpe que la memoria ahorita no está muy buena la siguiente la siguiente Odilo Ortiz era constructor era lo allí y ahí en esa foto ustedes lo ven con sombrero en mano en esta posición al recostadito allí es una foto que aparece en el libro la publiqué también en el blog y hace referencia de como Odilo Ortiz estaba acompañado de su grupo obrero era maestro de obra y era una de las tantas profesiones que él que él ejerció siguiente Pedro la siguiente José Felipe Alvarado a quien Alejandro tuvo la dicha de conocer un hombre en el tiempo de Alginiro Cabaldón un célebre guerrillero que se que se enfrentó a las fuerzas gomecistas uno de los adecanos era José Felipe Alvarado fue guerrillero andaba por esa montaña de estado la esa montaña de selva nublada en sus últimos años que tuvimos la dicha de conocer siempre mostró una generosidad por mostrar su juego siempre fue un hombre humilde sincero muy respetuoso de las personas y del arte siguiente ahí está acompañado entre otros por por Arribio González siguiente ahí está haciendo una demostración con Juan Yepe maestro Juan Yepe a quien se reconocía como Juan 14 y Juan 14 porque él fue atacado era un hombre muy diestro en el juego del pan fue atacado en una oportunidad con cuchillo y salió muy bien salió ileso de las puñaladas que le lanzaron pero en un momento dado estaba acostado en una marca si mal no recuerdo ahí si lo agarraron dormido y le metieron 14 puñaladas por eso le decían Juan 14 seguimos los hermanos Yepe quienes fueron alumnos de Juan Yepe Joaquín el de la izquierda Andrés el de la el de la derecha Andrés este no sé en quién pero en en el tocuyo le llaman el samurái no sé por quién alguien le puso creo que no sé si fue Fascual o Rafael le llaman el samurái tocuyano porque era un hombre muy rápido ya ellos están están bastante avanzados creo que están cercanos a los 90 años viven al este de Barquisimento en un pueblito que está metido dentro de una hacienda de caña que se llama Papelón y allí viven en estos días estuvieron estuvieron este Andrés estuvo enfermito y la gente del grupo de San Hoja la asociación venezolana de jugadores de garrote reunieron los dineros y están muy pendientes de estos maestros esa labor se le debe a la dirección de Sergio Remo mi amigo mi hermano Sergio Remo está muy pendiente de ellos de los hermanos la siguiente Pedro bueno Mercedes Pérez estilo curarigüeño siguiente ese Ambrosio Vilar muchos muchos lo conocemos como Ramón Aguilar es otro de los oponentes del estilo curarigüeño ustedes disfrutaron de un video donde está jugando Ailín Vázquez una de las pocas de las muy poquísimas mujeres que juega al palo en Venezuela y Ailín y su pareja Jesús Ramos que por cariño le decimos Chaolín Jesús Ramos Chaolín tienen una escuela en la ciudad de Caracas que se llama Patrio de Garrote Ambrosio Vilar es una de las personas a quienes yo valoro como exponente del juego curarigüeño y es un hombre muy claro en la técnica del juego él viene de la corriente de Gualberto Castillo pero ¿cómo me explico yo con esto? Gualberto Castillo fue compadre y maestro de Mercedes Pérez Mercedes Pérez siendo siendo Gualberto Castillo su maestro parece que ha modificado algo allí de la enseñanza lo que yo aprendí de Sanoja y de Mercedes Pérez se diferencia un poco hasta en las palabras se diferencia un poco de lo que enseña Ambrosio Vilar en algunas cosas se diferencian dentro del mismo estilo curarigüeño este es otra rama y por lo menos nosotros en el estilo curarigüeño Mercedes Pérez le decía a este pedacito del palo le decía cubo y así lo llamamos cubo en ese estilo pero en el estilo en el mismo estilo este Ambrosio le dice regatón que es una palabra y no regatón una palabra que ustedes utilizan aquí en Canarias regatón ok entonces dale a la siguiente porque está Dani Burgo amplíamela por favor Dani Burgo el negro Dani Burgo excelente amigo una persona generosa humilde también no anda ahí con prepotencia tremendo jugador de garrote pero un hombre tranquilo un hombre humilde o sea el que quiere aprender con él con mucho gusto le enseña él a él fue el que le escuché primeramente le digo esto es dale con el regatón Dani ¿por qué tú le dices regatón? ah porque así le dice a Ambrosio y le pregunto a Ambrosio y Ambrosio le dice también regatón son cosas que a lo mejor yo había escuchado antes pero uno las pasa las pasa pero llega el momento ya de un poquito más de investigación más seria y uno está más pendiente de los vocablos entonces me doy cuenta gracias a Dani que 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 ellos le llaman así y es parte de la misma escuela y el juego ellos la enseñanza la inician diferente a como lo enseña Mercedes Pérez y ellos son la referencia técnica Ambrosio Aguilar y Dani Burgos son la referencia de de la escuela de Caracas que dirigen Ailín y Jesús siguiente por favor estos son alumnos de de Dani el trabajo de palo es una técnica universal bueno está bien en África puede que se preparen igual porque es la otra referencia que podemos tener en Venezuela porque también tiene influencia pero lo que conozco es Canarias y Venezuela y en Venezuela quien siempre ha preparado los palos así es Emilio Romero después de esto 21 días 30 días a la sombra y sereno y ya el palo estaba listo para ser empatado para ser lijado para para utilizarse para la venta para la pelea para lo que quisieran ok la siguiente foto bueno eh mis maestros en el estilo palo sacriento maestro Félix García el 14 de enero de este año cumplió 100 años a veces tiene su lucidez a veces le varía lo tenemos lo tiene su familia en silla de ruedas eh antes de venirme a aquí a Canarias me fui a despedir de él le hablé y y tuvimos una pequeña conversación Manuel Rodríguez su alumno más avanzado Manuel Rodríguez fue mi monitor mi instructor en el estilo gracias a la a la a la dirección del maestro Félix Manuel ingeniero de profesión ingeniero Rodríguez de profesión muy buen jugador si si en uno de los videos vamos a ver a Manuel jugando y hay videos donde del maestro Félix joven que yo los he visto pero no los he podido publicar no los tengo me lo mostraron me dijeron que me hagan una copia pero no me la han dado vemos al maestro Félix jugando joven y resulta que Manuel ver a Manuel jugar es ver al maestro Félix son como una copia uno del otro y juegan muy similares la impresión del cuerpo es muy similar una 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 un quiero destacar un aspecto técnico les había dicho que el juego de estilo corrigüeño es palo contra palo se choca ustedes lo que yo les enseñé los rudimentos básicos del estilo palo sangriento es el manoteo pero en el 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 estilo palo sangriento la defensa con el palo cuando viene el ataque se hace al al brazo se busca el brazo es un golpe es un es un solo golpe para buscar desarmar lo que pasa es que en el estilo palo sangriento hay un hay un aspecto técnico muy importante que se llama el mezquino está en todas las escuelas pero en el estilo palo sangriento es exagerado todos los ataques llevan mezquino que es el mezquino ayer lo dijo de manera muy sencilla Alejandro si lo dijiste el cambio el cambio de dirección el cambio uno ataca aquí y si me va contraatacando aquí yo cambio para llevarlo para ese ataque realizarlo de otra manera eso es lo que más destaca en el estilo palo sangriento aparte de que tiene uso de cuchillo uso de machete y el juego de manos cuyo exponente actual es Manuel Manuel tiene un juego de manos exquisito y todo es basado en los mismos desplazamientos que se usan para el juego de manos siguiente para ir concluyendo esta foto de 2005 2006 yo tenía cabello suficiente cabello estoy al lado al maestro Feli Manuel y aquel joven que está allá Javier García nieto de Feli García excelente jugador muy jugador eso fue tomado en Barquisimeto en la Plaza La Mora gracias a mi amigo Orlando Jesús Cristo Pérez uno de los mejores fotógrafos que tenemos en Barquisimeto y en Venezuela siguiente esto fue uno de los últimos cumpleaños que le celebramos al maestro Feli García allí puedes ver gente del estilo curarigüeño Miguel Ángel Cordero me voy a permitir acercarme acá Armando Pérez curarigüeño Palo Sanriento su hija que también está pariente yo con el palo Elía uno de los primeros psicólogos del pueblo de Arroca de Solano que tenemos mi persona mis hijos Manuel como el maestro Feli Miguel Ángel Cordero del estilo curarigüeño es el director del patio Clarencio Flores y Dani Burgo David David González yo yo blanco estos son Dani Burgo que es del estilo curarigüeño también pero estos dos son jugadores del estilo Palo Sanriento David es un excelente pintor un artista plástico y desarrolló ese mural que está ahí atrás y eso se mantiene todavía allí colgado en una pared en la casa del maestro lo despegamos allí lo hicimos en la calle para que la gente los vecinos que hay una particularidad el 14 de enero eso fue un día de su cumpleaños creo que fue el cumpleaños 96 el 14 de enero es el día de la procesión de la divina pastora nuestra patrona sale del pueblo de Santa Rosa que está al lado de Barquecimento y lleva a la Virgen hasta la catedral la acompaña alrededor de dos tres millones de personas en el trayecto pues resulta que ese es el día del nacimiento del maestro Félix García y él se llama Félix Pastor García Lugo entonces ese día esperamos que pase la procesión y cuando ya la procesión va lejos es que celebramos el cumpleaños cerramos la calle y toda la comunidad se une entonces David que quiere estar en todo el viejo y como artista plástico desarrolló ese mural y esa artista es la que está allá atrás entonces la quitamos allí al final en la noche la colocamos dentro de la casa del viejo entonces un día vamos a un odito pasteles tortas bebidas gente que se va a tocar los muchachos del grupo Radio Candela si se meten en Youtube colocan en el buscador Radio Candela segunda serenata y aparece una canción de la música lástima que no la bajamos no la descargamos sale una canción de autoridad de John al maestro Félix García listo seguimos bueno esta esto fue un un cartel que le hice para promocionar a la escuela del maestro José Felipe que está dirigida por Pascual Sanfino que estuvo aquí en Canarias también seguimos alguien que quería mencionar para mí tiene un valor sentimental esta foto es Natividad Alvarado muy buen jugador de derrote muy buen maestro todo un caballero pudo hizo uso del juego de derrote para la defensa de su de su persona como lo hizo José Felipe como lo hizo Mercedes como lo hizo Félix García los tiempos de antes como decimos allá los tiempos de 1930 estos 30 40 50 donde no había tanto uso de las armas de fuego la gente cargaba un palo un cuchillo un machete esta gente con su técnica tuvieron que hacer hacer de ella la herramienta para la defensa de su persona de su cuerpo de su integridad física seguimos y una fotito allí de mi persona como dijo Ricardo que que es otro apasionado del juego del palo tiene ahora 12 años y espero que cuando vuelva a Venezuela lo siga entrenando porque siempre me dice papá quiero jugar palo papá quiero jugar palo y eso a mi me enorgullece este considero que 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 en los niños podemos sembrar si sabemos orientar la enseñanza y sabemos hacer el marketing adecuado para ello podemos formar jugadores hay dos jugadores que ahora son ingenieros Abel Pérez Wilke y su hermano Alejandro Pérez Wilke alumno del maestro Mercedes Pérez se iniciaron a los 10 12 años de edad y son jugadores que ocurrió en ellos que no ocurrió en otros porque unos niños que casi fueron obligados por su padre a aprender con Mercedes Pérez ahora que son ingenieros sin jugando garrote y Abel Pérez Wilke tiene una hija que se llama Isolda Pérez Rico y su hijo José Abel Pérez Rico son se están son jugadores se están formando con su padre y con los muchachos del Calencio Flores que es la asociación venezolana jugadora garrota son niños de 15 y 17 años ok a ver bueno ahora vienen los vídeos creo con aquel el segundo por favor este si como estamos de obra Pedro yo creo que estamos pasando si bueno un poquito mientras no vean al chico y no denme la atención bueno cuando llegue el chico nos vamos apagamos la luz y chao ¿tiene audio? si el garrote el juego de palo es pura filosofía o filosofía pura mamí ¿por qué? porque explica claramente aquello de que los golpes enseñan eso es muy viejo pero ¿por qué enseñan? ¿y qué enseñan? pues porque duele y uno trata de evitar el dolor de que los golpes vamos a conocer con los gases este tienes una que uno de aquí te van a parar dentro de la cruz de la cruz ¿ok? fértil mano recogida es el garrote que uno no lo vea ¿ok? movimientos básicos todavía no es huevo el garrote ¿ok? vamos a este movimiento estamos acá entonces me voy a desplazar ¿se lo veas veces? este vino de garrote el juego de palo es mucho intento gente que para enseñar es mucho asocizito muchas cosas una de las cosas importantes ¿le gustaría ver otro video? ¿sí? de arriba ahí no, no, no bueno, bueno vamos a jugar este bueno, sí pongamos el de de arriba ¿quién? bueno, bueno detengo y si puede retroceder sí, claro ok lo que vimos anteriormente en el primer video es cura de huevo ¿ok? y esto que vamos a ver ahora es palos ambientos y van a ver el uso del cuchillo ¿sí va? ¿entendemos? bien, sí gracias Vamos a ver. 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 Vamos a ver.